Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marcho hoy Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Junto a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Se marchitó Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Pero ay, cómo me duele 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 Ay, cómo me duele